Hola a todos, saludándolos, miren estamos en la casa a punto de grabar unos videos con acá con el parentón vamos a grabar algo y el que viene grabando aquí al compagato y fíjense lo que les voy a decir, mira, mira, échale la luz échale la cámara, esa troca, fíjate fíjate, esa troca son unos trabajadores que pasaron y me la rayaron, me dijeron groserías y ahorita estoy grabando este video no vengo enojado, ni vengo tratando de hacerles un daño para nada, nada más voy a decirles que lo que quieran, ok, me lo voy a poner aquí enfrente ahí voy, graba eh no les he querido ni graben aquí punto, ahí ahora sí está saludando bien, ve nomás para que vean ahí ahora sí está saludando, compa, y no quiere que le grabe la cara y aquí nos vamos a topar, fíjate vamos a grabar aquí, a ver qué es lo que va a decir ahí viene, fíjate, nomás para que veas como son fíjate, no quiere enfrentarse fíjate fíjate, no quiere, se está tapando la carrera, se ven mira, los dos se van tapando la carrera y ahí nomás para que vean ustedes nomás para que vean como son las cosas yo no les voy a decir ni una grosería ni nada, ni les voy a faltar, repito, para nada para nada mira, los dos se van tapando mira, ven aquí fíjate, mira, los dos se van tapando si ves, y yo no les estoy diciendo nada porque pues todos graban y empiezan allí me voy a dar la vuelta, si grabando me voy a dar la vuelta y eso es nomás para que vean ellos lo único que quieren es contenido si o no para entonces así es, quieren contenido quieren que uno se enoje quieren a uno que uno le saque de su porque si fueran ellos valientes o si fueran ellos este que en realidad a uno les cae mal pues ahí bajaron la ventana y me dijeran de cosas y todo eso yo pienso que traen una vez de trabajo y yo pienso que tienen miedo a que los vayan a correr o algo, que se vea el número de la compañía algo porque no se querían emparejar estaban tan espantados se están tapando la cara y yo voy aquí en un estado pues tranquilo tranquilo no me voy a alterar ni estoy enojado ni nada, nada más les dije a ellos mira, este vato la rayó feo se supieran lo que gritó y grabó, sacó el teléfono grabando yo también le contesté ¿verdad? entonces le dije pues mete vamos a alcanzarlo dice que güey esa troca es le dije no, no es dice si es ah bueno entonces en esta troca de volar los alcanzo pero yo no lo hago en plan de de hacer una maldad porque yo no traigo ni siquiera nada nada para defenderme simplemente nomás vengo a a decirles que qué es lo que quieren cuál es ese problema por qué por qué qué se ganan con estar grabando ese contenido y pasar insultar qué se ganan qué les hace uno te apuesto que si yo no fuera tan tan reconocido en las redes no grabarían nada lo único que quieren es vistas y y pues atención pero al pero ya cuando los tienes al frente que estás ahí pues se andan tapando así se andan tapando ¿por qué se tapan? ¿por qué no dan la cara? y dicen ¿saben qué? no pues una disculpa o pues me caes mal ¿verdad? y ahí mira uno qué onda pero la neta sí, sí, sí esa raza sí mucha gente me dice José déjalo no lo sigas ¿para qué? luego te hacen algo y que este pues no me voy a dejar que me hagan algo ¿se me entiende? o sea si yo lo sigo es porque pues yo no me voy a dejar no me voy a dejar de nadie de esos ¿verdad? yo sé que algún día a lo mejor me topo a alguien que que me haga algo pero pues no me voy a dejar ¿verdad? entonces la razón es ¿qué es lo que quieren? o sea ¿por qué tanta ¿por qué tanta agresividad? ¿por qué? ¿por qué qué se ganan ellos con estar grabando ahí y faltando al respeto? ¿qué se ganan? nosotros aquí andamos tranquilos o sea sin faltarle al respeto a nadie mira voy manejando bien no voy a ir recio quemando llantas ni nada o sea muy tranquilo ahí se los dejo de tarea si quieren respeto respeten ¿ok? como decía Benito Juárez tú para entonces el derecho el respeto ajeno es la paz exactamente yo un día lo escribí y me equivoqué pero así es el derecho el respeto ajeno es la paz entonces uno no les hace nada yo y por eso les digo que mejor no insulten y no falten el respeto porque luego algún día se van a topar alguien que sí esté medio loquillo ¿verdad? yo a veces ando aquí con un montón de compas en la casa siempre nos juntamos siempre hay carnes asadas siempre y un día de esos le voy a decir a los que estemos ahí vete vamos a seguir a ese que nos que nos faltó el respeto o algo y yo no sé cómo van a reaccionar ellos ¿saben que sí para entonces? no sabemos yo de mi parte pues yo no aunque quisiera yo no puedo yo estoy bien acomodado y no me gusta faltar el respeto a nadie ni me gusta ocasionar problemas así que les mando un fuerte abrazo a todos que tengan un buen tarde nosotros apenas vamos a almorzar no ando no ando enojado ni siquiera me tiembla de mano tranquilos que estaban ahí platicando fíjate cómo pasaron pero pues pasan cada rato están así ah no es ira déjate platico algo ahora que están poniéndole acerca a estos estos mira pasan los vatos y se la rayan y estos se enugaron y que se la rayan también neta 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 que sí y hasta alguien dijo mira estos hasta ellos se la rayan también no pues que la gente pues maldosa la gente no está buscando hacer una maldad les mandamos un abrazo a todos que tengan bonita tarde Dios los bendiga a mí que no me olvide aquí andamos tranquilos aquí a la casa vamos a almorzar sin ningún problema de nada no 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 le faltamos el respeto no se hace a nadie así que que tengan bonita tarde no 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 Gracias.